tenemos está y en si acá ya no prende y no prende ya le cambiaron varias cosas me dijeron perfecto pero obviamente no está la computadora no está el módulo del avs no está el tsm entonces ahí está el problema no hay comunicación con la computadora por esta cosa no va a prender ah no inventes no inventes esa no me la esperaba están las líneas de comunicación en estos conectores ponemos nuestro aparatito y deberíamos de ver dos puntos y algo dos puntos y algo en cada una de esas líneas si no los vemos ahí está el problema déjenme muy bien dice aquí que la computadora cuando quieras aquí tenemos todo tu tiempo ok la computadora ahí está el 39 y en el 40 en el x1 ok 39 y 40 entonces aquí tenemos 33 en la segunda hilera y le contamos hasta 39 aquí está 33 llega hasta el 39 y tengo dos puntos y algo ok 2.2 a 2.7 3 se me hace raro esto se me hace muy errático como llega hasta 3 hasta 3 voltios hay hasta 2.1 algo aquí no sé no más estoy estoy figurando vamos a quitar esto de aquí vamos a poner el 40 el 40 cuánto tiene no no aquí hay problemas muchachos miren 1.7 1.6 no aquí hay problemas definitivamente eso no es normal bueno creo yo verdad creo yo debería de ser dos puntos y algo 2.3 2.6 y así estar variando aunque a ver si no me salen mal las cuentas ya me ha tocado en otras ocasiones pero según yo eso no es normal debería de ser de arriba de dos puntos y algo pareciera que el el 40 tiene problemas pero es que también este se llevaba 2.9 bueno ya bueno que según yo según yo todavía lo vamos a verificar hay problemas con la línea de comunicación que puedo hacer aquí puedo conectarme con el osciloscopio y ver la señal a ver cómo se ve allá adentro ves conectado a ver si se ve algo raro y también me pudiera conectar aquí en estos dos cables directamente y conectarme con el osciloscopio a ver cómo se ve sí porque esto está curioso mano no más tengo en cuenta ok cuánto está marcando ahí de voltaje en el 39 y cuánto está marcando de voltaje en el 40 este específicamente este no me agrada no me simpatiza eso vamos a checar y ahorita vemos ya después está secando línea de comunicación con la llave pues sí a ver si no se va ahorita se va a dormir después de un ratillo vamos a checar no nos han curido ya saben así es como se ve estamos en el 6 en el 14 vamos a causar esto ok vamos a analizar no me gusta esto no me gusta esto aún cuando se ve más o menos a lo que le llaman señal espejo pero no no me gusta ese tipo de estos picos es este más que nada en el a ver vamos a tenerlo en cuenta la vez pasada con el nissan este estaba bien clarito y el de abajo si tiene un piquillo pero aún así si se mejoró bastante ok entonces nomás hay que tener en cuenta cómo se ve esta señal muy bien otra cosa miren el voltaje nos dice que 2.6 lo más alto y 1.30 lo más bajo en él viene siendo el canal en el 2 que viene siendo el 14 que viene siendo lo que ok y en el otro dice máximo 3.8 mínimo 2.6 hay que tenerlo en cuenta ese tipo de voltajes ya para cuando nos vemos para ver si por aquí va el asunto yo quiero pensar que por aquí va el problema pero pues no sabemos pues no sabemos no sabemos hasta no seguir en este investigando a ver qué está pasando aquí les digo que no se ve tan mal o sea no no lo ves tan mal así como como otros tú no tú pero aún así no nos siento que no estoy ese tipo de picos no me agrada más que nada en el de arriba y en el de abajo ya lo he visto pero pero esos piquillos no no me simpatizan bueno vamos a tenerlo en cuenta muchachos esos voltajes a ver ahorita que se me ocurre hacer vamos a quitar la llave vamos a esperar que se vaya esto a dormir para ver si puedo hacer algo más ahorita ok déjenme checar necesito que se apaguen esas luces a ver si para no desconectar la batería ahí está mirá se apagaron normalmente lo recomendable sería checar resistencia aquí con la batería desconectada pero pues si se puede también no casi bueno vamos a tratar le vamos a tratar le ves aquí con solamente con él ya que está la línea de comunicación desactivada vamos a apagar este individuo bueno déjenme traer el multímetro vamos a ver que está marcando aquí de de resistencia debería ser 60 pero no es tampoco eso no me gusta fiarme tanto de eso porque la otra vez me marcaba 63 puntos y algo y estaba mal creo que el nissan era el que marcaba 63 y algo y estaba mal entonces déjenme ver que yo bueno miren aquí sí para que veas esto definitivamente te muestra que hay problemas en la red de comunicación no puede estar eso muchachos eso no puede ser eso es cuando tienes un módulo desconectado o sea la otra resistencia la terminación de la otra resistencia no está pues si en este caso va a ser la computadora como no está en el circuito te está marcando eso ya una vez que entre la computadora debería de marcarte ya ahora sí los 60 vamos a ver si verificamos eso en el osciloscopio digo en un diagrama definitivamente no así no va a jalar esto tienes que ver 60 60 y algo para que funcione perfecto bueno ya comprobamos al menos con esto y este pues ya ven que se ve raro o sea no se ve bonito como debe de estar bueno vamos a checar algo más y ahorita vemos mejor aquí en el airecito de esta y sin sacudos tan bravos tan bravos estos individuos muchachos que está pasando aquí estamos en el data link conector aquí checando la resistencia en el 6 y el 14 y nos está dando 120 este es el diagrama original ok el que pasa aquí tenemos una resistencia de 120 ohms esto está puenteado esto puede que lo tenga puede que no lo tenga ok real differential clutch control module por eso te lo marcan así puenteado entonces este de cajón lo trae se dan cuenta mira este si lo trae entonces se me hace que esta no tiene eso pero ese tipo de resistencia esta si la tiene entonces cuando yo me estoy conectando aquí la única resistencia que estás viendo son 120 son esta de aquí para que baje a 60 tendría que estar involucrada también esta la de la computadora y esta no está presente por eso es que estamos viendo 120 ves nomás estamos viendo esta básicamente de aquí ahora todo recuerden que en el diagnóstico todo son suposiciones hasta que no confirmas algo o sea tú te empiezas a hacer una idea ah ok entonces puede ser esto pues esto es pura suposición yo creo que es esto yo creo que es esto pero nunca te vas a quedar como los cambia partes que ellos creen que es algo y lo cambian no nuestro trabajo es yo creo que es por aquí bueno de que tantas pruebas puedo hacer para determinar que aquí está el problema este diagrama me recuerda algo y tal vez algunos de ustedes también a ver a cual les recuerda esto era al revés les decía aquí hay comunicación aquí ya no hay comunicación aquí ya no hay comunicación aquí ya no hay comunicación los que ven los videos ya se acordaron exactamente si era la camioneta GMC cierra 2017 creo que el volante estaba bien duro y teníamos problemas de comunicación con el power steering control module con otro module con otro de acá eran como 3, 4 ¿por qué? porque en esa camioneta se habían reventado estos cables uno de ellos o los dos creo se habían reventado obviamente no había comunicación cuando yo checaba en el conector allá en las líneas de comunicación uno de ellos me marcaba cero voltaje no había voltaje ¿ven? entonces era porque estaban los cables rotos ahora ahora ¿qué tiene de común ese caso con este caso? es lo siguiente aquí está la computadora ¿verdad? ahí termina pero vean vean esto de aquí se hace una unión y se va a este headland control module de seguro ese tampoco funciona entonces no hay comunicación no recuerdo pero si checamos el video de ahí debe de estar que tampoco está hay comunicación bueno ¿quién crees tú que sigue de aquí para acá? ¿quién crees tú? mira automatic transmission recuerdan que yo no tengo comunicación con el módulo de la transmisión ¿y con cuál otro módulo no tengo comunicación? a ver hagan memoria ¿ves? eran tres módulos principales que yo no tenía comunicación exactamente el módulo de los frenos este electronic brake control module yo no tengo comunicación con este con este ni con la computadora ¿qué te da a entender? va otra cosa ¿con quién sí tengo comunicación? con el BCM ¿recuerdan que les dije? ah mira este sí se comunica el BCM de hecho me metí a ver datos ahí pero yo ya no tengo comunicación para acá ¿qué está pasando entonces? hay problemas aquí puede ser un cable roto no mucho creo eso esta teoría porque hay voltaje hay uno punto y algo en un cable hay dos y algo llega hasta tres en el otro entonces sería difícil decir que un cable se reventó ¿pudieras tener más bien problemas con este módulo? sí yo quiero pensar que sí si este módulo está dañado ya no hay comunicación con la transmisión ya no hay comunicación con la computadora ven si este estuviera bueno y el problema fuera este bueno yo tendría comunicación con este módulo pero no con la transmisión ni la computadora no sé si me explico o sea yo quiero pensar que este módulo el BCM del ABS está dañado y está tumbando la red para acá hay ocasiones pero en este caso no creo que nos vaya a funcionar tenemos que hacer un puente aquí que se me hace que vamos a tener que hacer un puente no me gano nada desconectando el módulo porque como quiera a este como le va a llegar la información para acá tendría que puentearlos ahorita le seguimos espérame una llamada muy importante ok ya arreglamos con Marce esa era la llamada bien importante sí hay que contestar dígame dime honey que pasa honey ok les digo que si mi teoría es acertada y el módulo de este está dañado lo que pudiéramos hacer es en el módulo de la de este del BCM el número 26 aquí dice mira tan black lo puenteamos en el conector lo puenteamos con el número 27 tan black ok y el número 14 que dice tan lo puenteamos con el número 15 hacemos un puente básicamente eliminamos este individuo y vemos a ver si ahora ya tenemos comunicación con la transmisión y con la computadora siendo así en teoría en teoría solamente debería aprender porque este no es tan importante o sea el módulo del ABS lo puedes dejar de hecho desactivado este no a fuerza tiene que estar en línea así que bueno es lo que es lo que creo yo que debería de hacerse en esta situación o es lo que pienso hacer como les digo lo vuelvo a repetir el caso de la de la sierra era diferente porque no había voltaje en uno de esos cables ahí si nos llevó a que un cable estaba reventado en cambio aquí hay voltaje en los dos y eso si más no recuerdo y ahí debe estar el video del Nissan Centra en el Nissan Centra si había voltajes ahí donde estaba la computadora había voltajes pero es que ahí si era diferente porque nada más chequeé en la computadora y ahí llegaba todo bien pues sí pero ella ella era la que echaba a perder todo el show y ya descomponía toda la señal bueno la idea es esa muchachos vamos a ver si me funciona mi teoría mi sospecha y después nos comunicamos también con este y con el resto muy bien y esto pues como les digo por los que ya saben pues que bien los que no saben ojalá y me haya dado a entender ves porque pues nunca se sabe eh tengo otros videos de que carro fue no me acuerdo que carro fue mmm ah ese todavía no lo he subido o ya lo subí no sé la comunicadora la comunicadora la comunicadora no puede computarse porque si no la computadora no se puede comunicar como en otros carros que tienen la línea 7 de comunicación ella no si hay problemas entre esas dos líneas de comunicación la línea scan no hay manera ves hay otras computadoras que tienen otra línea que aparte se conecta directamente al DLC y tú puedes obtener información pero en este caso no si está dañada la red esa de alta comunicación ya valió no te puedes comunicar perfecto bueno hasta aquí vamos a ver en qué termina esta historia miren muchachos ya le estoy haciendo otro escaneo ok y se dan cuenta que ya reconoció la computadora ya reconoció el TCM bueno vengan para acá mientras termina de hacer ese show ay ya ya déjame ver que no tenga un cable o algo por si no le he tratado no le he intentado vamos a quitar esto de aquí eso así necesitamos nada más que dé marcha ¿por qué? porque allá estoy haciendo el puente ahí que les mencioné miren ahorita les muestro cuáles con cuáles ok ya está puenteado y al menos veo que ya se comunicó la computadora así que no le he intentado aprenderla a ver obviamente este no se comunica el de los frenos muy bien electronic brake control motor ok a ver ya ya marcha se dan cuenta ya da marcha uy se oye bien feo mano no 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 este motor según yo no sirve se escucha horrible se escucha horrible bueno una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa está desconectado también el MAF y eso a ver esperemos esperemos que ay no imagínate que hagas todo esto y resulta que el motor no sirve eso es muy feo ay 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 déjame checar una cosa ok vamos a ver quien tiene la razón bueno ahora vamos a pausarlo fíjense que no se ve mucha la diferencia se ve casi igual se ve más nítido no sé si se dan cuenta mira se ve más parejito pero así que tú digas que bárbaro que diferencia con el anterior no vean esta vez tiene teniendo estos picos no sé si es porque estoy agarrado de ahí debería estar agarrado de la batería pero bueno no sé apenas checar la diferencia con el otro como estaba la anterior pero eso es lo que tenemos ahorita el voltaje pues miren 1.50 y no sé qué 2.5 y luego 2.6 y luego acá 3.6 este no sé qué máximo mínimo ven por eso le digo que no les quiero asegurar mira ahí ya se ve muy bonito de repente se ve muy bonito se fijaron mira ahí se ve bien y luego hace eso vamos a hacer una cosa vamos a apagarla la apagamos dejamos que se duerma y conectamos y dejen de parpadear también allá los foquitos vamos a quitarle la llave por eso va más rápido ya se ha apagado ya se fueron los foquitos vamos a vamos a quitar esto de aquí vamos a quitar esto vamos a conectar ahora nuestro multímetro todo en vivo todo en vivo cuál es cuál quién sabe es la misma cosa con este y enfocando el pantalón no me preocupa nada que ver estamos checando en resistencia ok y efectivamente ahí está muchachos por eso es que ahora si ya prende bueno da marcha ok da marcha porque ya no está en 121 miren ahora si está en 61 así es lo que debe de marcarte porque ya está tomando en cuenta la resistencia de la computadora perfecto la resistencia de la computadora con la del de los toques que termina allá atrás ya se completan 61 nice and beautiful en parte porque no me gusta cómo suena este motor ok vamos para allá y déjenme les muestro cómo está el show del puenteo ahora sí de la teoría a la práctica les dije que iba a puentear el tan 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 con el tan 14 con el 15 y va a muchachos me desespera estos estos desajustes pero es lo que hay que le vamos a hacer enfócate compa es que es por el ahí está mira el 15 y ahora cuando lo mueva acá ya se va a desenfocar con el 14 ¿dónde están esos? aquí miren aquí están enseguida de la terminal grande esta de aquí está el 14 y el 15 y aquí está el 25 pues entonces aquí está el 26 y el 27 no te enfoques en mi dedo compa ves 25 aquí está miren el este de aquí el primerito de acá de abajo este es el el 14 y el 15 de este lado entonces este es el 25 este de acá entonces este es 26 y 27 ahí estoy haciendo lo que les dije que iba a hacer estamos haciendo el puente estamos eliminando el módulo del ABS de ahí lo desconecté de ese módulo del ABS ok ese individuo es el que está tumbando la red es el que ya no permite que se comunique la computadora y se comunique el el módulo de la transmisión que viene siendo en ese conector si hubiera tenido problemas con aquel pues ya hubiera desconectado el otro ese de la transmisión y así pero ya ven que desde ahí ya no hay comunicación desde este para acá estos tres ya no se comunican y ya otro otro módulo más de las luces no sé qué creo que no prende porque esto mira está desconectado el MAF trataré a ver si se puede conectarlo se me hace que allá lo traen adentro ah y luego pues hay que conectarle también su bobina que desconectamos aquí oigan pero se escucha muy feo mano se escucha muy feo este motor déjenme hacer eso ok ahí vamos poco a poquito ahí vamos ya nos dimos cuenta que el problema no era la computadora para quien haya decidido cambiar la computadora no era por ahí el asunto compa una computadora yo lo he mencionado antes de condenar una computadora tú tienes que verificar corrientes tierras líneas de comunicación ahora aquí te puedes engañar o sea te puedes ir como les diré te puedes confiar o equivocarte diciendo no pues yo tengo líneas de comunicación mira dos puntos y algo uno punto y algo no si está bien hay actividad ahí las líneas de comunicación están bien si pudieras equivocarte pero lo que no te puedes equivocar es al ver tú en el en el como por ejemplo lo que pasó aquí en la topología o también por ejemplo esto vamos otra vez otra vez otra vez tengo que es que me gusta como que quede lo más claro posible tú dices oye pero yo si tengo aquí tengo uno punto y algo uno punto y algo dos puntos y algo tengo buena línea de comunicación pero ya debe de brincarte el hecho de que no se comunica ni este ni no se comunica tampoco este ven eso es eso es clave esto definitivamente es clave así que ah y lo que mostré la resistencia ves también eso es muy importante 121 tienes problemas déjeme checar porque hay otra llamada gracias gracias Gracias.